En otro video titulado Territorios Ricos y Pobres, yo les comentaba que si bien el ser humano es un animal que se adapta aceptablemente a una cantidad enorme de climas y territorios, en algunos tiene un mejor desarrollo que en otros. Nuestra cabecita nos ha llevado a pensar prejuiciosamente que los lugares mejores para los humanos son aquellos en los que no tenemos nada para hacer, donde la naturaleza es tan generosa que prácticamente tirados todo el día arrancando de un manzano, ya está, eso es lo mejor. Sin embargo, a la luz de los hechos parecería ser que los países donde tienen mayor riqueza ambiental en el suelo y en el subsuelo, tienen unas desigualdades socioeconómicas entre su población que son de terror. Yo estoy hablando de casi toda América del Sur, casi toda América del Sur, yo diría de México hacia para abajo, mal, mal, tierras riquísimas. Y por el contrario, ¿dónde tenemos el primer mundo? Y bueno, entre personas que tienen un clima espantoso, un territorio relativamente pobre o exhausto, porque el de Estados Unidos es muy rico, pero ya lo tienen medio consumido, es ahí donde funciona mejor. Fíjense que el ser humano, ¿no? O sea, que nuestras mejores condiciones para desarrollo no son en la super riqueza, tampoco es en el desierto del Sáhara, algo intermedio, como Europa, por ejemplo, donde prácticamente no tienen nada, Japón, y bueno, no sé, Israel. Entonces, se dice en psicoanálisis, un psicoanalista inglés que estudió mucho en la infancia, Winnicott se llamaba, Donald Winnicott, él decía que una buena madre es una madre suficientemente frustradora, o sea, que no le dé todo al niño, que lo deje luchar, que trate en la medida de lo posible de no dejarlo con carencias fundamentales, pero que no le dé todo servido. Y eso probablemente, lo que dijo Winnicott, que probablemente no pensó para nada en los territorios, lo que dijo Winnicott se aplica para la madre tierra. La madre tierra, si no es suficientemente frustradora, cría hijos o raquíticos que no pueden ni con los huesos, o indolentes que no se valen para nada, totalmente subdesarrollados, mentalmente, en especial.